Ah chinga No me había dado cuenta Que en la esquina inferior derecha Está una escultura de Kratos y del niño Supongo que no había fotos antes Atreus Deja de ser un niño quejoso Y quejumbroso Bueno, si esto fue todo Ha sido un honor Tempecabeza Vámonos cabeza Estamos volando chat Ahí está el pitón chat ¿Alguien salivó? La pregunta fue directa Bien Pendejo Vamos a hablar cetáceo ¿Cree que podría seguir en su estómago? Eh Y está dispuesto a que remes hasta su boca Y mires dentro Quítense de aquí A su madre wey Y ahorita todavía Aquí hay un taller de enanos No chat Wow Que asco chat ¿Atracamos en esta playa? Hay una playa dentro de la serpiente No me sorprende ¡Ey! Es un ojo Tal vez deberías ponerme eso en la cabeza Para protegerlo Qué raro que lo hayamos encontrado tan rápido Fue muy sospechoso Que lo hayamos encontrado tan rápido Bueno, no puedo decir Que me sienta completo de nuevo Pero es una mejora ¿Qué le sucede? Nada bueno No nos podemos caer wey Es pinche ácido pendejo ¿Qué vergas pasó wey? Nos vomitó ¡Escudo! ¡No wey! Lo chingaste ¿Con qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Niño Ay es este pendejo ¿Te dices mi niño ese pendejo? ¿Vas a llorar? Esta es sad Lo que sientes No ha cambiado Pero quiero que Lo que Lo que siento No siente nada wey Que te quites pendejo ¿No entiendes? Otra vez Otra vez wey ¿Qué? Cállate Freya Suéltame pendeja Agárrale a ese pendejo A tus cosas wey No niño Lo sacó todo el aire Oh Oh Por eso no lo quería Ok ¿Cuál es la compensación? Mándale un dildo verde Para el niño Por eso las flechas No las quería Y por eso la destruyó La pendeja Ahora si vas a sentir Cabrón Oh ¿Qué pedo Con este wey? Ni madre es morra Habías dicho a tu hijo Que no fuera tan Pinche mamerto Vamos, vamos Dale, dale Dale niño Vaya Eso Oh 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 Ah vaya Ya córtalo 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 wey Córtalo cabrón No Solo porque tienes La ayuda de tu mamita Corre Kratos No es hora de twerkear Wey Eso, eso Pelea Ah No mames Patachat Patachat Oh 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 Sí 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 Un alfiletero Cabeza Ah No sale la cabeza No Ándale Pues ahora sí Ah Como de que no Wey Sí Somos dioses Pendejo No Ni madres Freya La criatura Chad La criatura Bien hecho Niño Sí Todavía muestra parte Huele los golpes Mátalo Mátalo Va a congelar Todo este pendejo Tengo una idea Uuuu Seii Uuuu En serio Bien hecho Niño Esto nos acaba aquí Pendejo Está derrotado Padre Ya no es una amenaza No te atrevas a venir Por nosotros No te acercas a ella No necesito tu protección Cállate pendejo Lo mato Pero ahora eres libre Tienes lo que quieres Intenta encontrar el perdón Y podremos construir Algo nuevo No Porque nunca Te perdonaré Tome la pendeja Si el verme muerta Para que todos Yo la mato Eso Gracias Esto es cuestión de familia Niño No te metas Te gusta Él lo eligió Él lo eligió No vas a superar lo que te hice Freya Ya has sufrido suficiente crato Ya no le pueden hacer nada Pero te salvó la vida Me lo arrebató todo Niño Mátala Pero iba a matarla Habría dado su vida por él Solo un padre puede entenderlo Entonces tú me dejarías matarte Si es por salvarte la vida Pero antes te doy unos vergas Cuincle No era una decisión fácil Para nadie hermano ¿Escuchaste? Nomás lo intentas cabrón Nomás lo intentas Quiero decirles algo Antes de seguir Gracias mi mierda Te hace falta ¿Qué tal si los espero aquí? Esto es entre tú y el niño ¿Cierto? Por los tersos cántaros De Lady Sif Ay cabrón Lo han conseguido Déjaselo No Si 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 Cuiden la cabeza Hasta que volvamos Ay la agarro No se te vaya a caer Pendejo Ey Oye Padre Algo está pasando Oh Todo está cubierto de polvo Es madre Mira Nosotros Y nuestra pelea con Baldur What the fuck ¿Quién está haciendo esta mamada? Wey Vamos Estamos muy cerca del final Si Así es En ese momento Cell sintió el verdadero terror Que vergas es eso No mames No No Cual pobrecito Está orgulloso De que Pudo cumplir el deseo De su mamá Pero ya habían aceptado Que había partido Pero lo cumplieron Que bonito Que bonito A mi nomás Y cuando yo me muera Tírame la pinche basura Compáctame Como alimento para vacas O algo por el estilo Solo queda una cosa Que no entiendo Los gigantes me llamaban Loki ¿Qué? ¿Qué? Ese es el nombre Que tu madre quería ponerte Cuando naciste ¿Qué? Debe haber llamado así Con su pueblo ¿Qué? ¿Qué? Bastarde A la verga El padre del De pinche Loki Es Kratos Mamón A la madre Güey A la madre A ¿Por qué no se envió aquí? No pero no mames Esto muy ¿Qué? ¿Ya cabré? ¿Es esto lo que quería Que viéramos? Quería que lo contáramos O que lo mantuviéramos En secreto Yo No lo sé Pero apuesto A que todavía quedan Algunas valquirias corruptas Que podríamos liberar Quizás niño Pero no quiero enfrentarme A ninguna valquiria Me cae gordas No güey No No güey No No güey No güey Bien Esto servirá En sus camas de pajita Aplastó con el culo a mi mir Y nadie dijo nada ¿Años más tarde? ¿What? ¿Cómo que años más tarde? Pendejo Ya ni yo me jeteo así Ah, hola ¿Ahora qué quieres tú güey? ¿Quién chingados eres? No mames ¿Es? Es Creo que es él Sí Sí 10 de 10 10 de 10 Por la historia Jugabilidad Complicada Pero 10 de 10 En la actualidad Atreus ¿Estás listo? Foc, 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 pero, pero no wey, no, vaya, vaya wey una guerrera gigante que frustró los planes de varios dioses Aesir ah, entonces era una cagapalos Aesir